¿Cómo podemos permitir en una ciudad que queremos hacer de ella la ciudad más limpia, un Politécnico nuevo, acabándose de inaugurar y que los mismos vecinos del frente, porque quieren ser de ahí del frente, vengan a ser un vertedero en medio de la fortaleza y del Politécnico que acaba de inaugurarse? Pero es que los dominicanos no estamos pensando en las enfermedades que puede traer ese vertedero, tanto a ellos como a los niños que estudian, entonces la gente tiene que crear conciencia, señores, creemos conciencia, es una falta de humanidad y de respeto a la ciudadanía y al pueblo de Moca y al presidente que acaba de hacer una obra muy necesitada, donde van a salir cantidades de técnicos y profesionales en seis meses y un año. Señores, vamos a darle limpieza al pueblo, que el pueblo la necesita. No somos quien, quizás, para jugar a nadie, pero todos pongamos granitos de arena y vamos a hacer de Moca algo que sea limpio, que nos dé prioridad a la salud y al desenvolvimiento humano y que la juventud pueda estudiar con reposo y receso, no con bajo al frente. Pedirle al señor síndico nuevo, por cierto, en esto no hace mucho y ya le siguió sumando, que por lo menos envíe un policía municipal por la mañana aquí diario. Eso es lo que más le pedimos al ayuntamiento, que por lo menos con un policía municipal, por lo menos con un meudo, quizás la gente toma conciencia y le toma respeto. Porque ya que vemos que a los porteros, ni a la vigilancia, ni a los guardias, ni siquiera de la fortaleza, a la ciudadanía le pone caso. Quizás a un policía municipal, respetuoso, quizás le pone caso. Pues esperamos que el síndico haga de su buen desenvolvimiento y asignan que sea un policía por un tiempo. Yo estoy de acuerdo con el señor Terrero, una estructura tan hermosa que apenas tiene un mes y pico que la inauguraron. Para meter una cosa así, donde pasan tanta juventud, tantos niños, tantos profesores. Así, no podemos permitir esto a la sindicatura, eso, que se ponga para esto, que nos permita una cosa así. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.